Música Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan de River of Time Vamos a continuar un poco donde lo dejamos, que ya sabéis que nos quedamos en el puertocito este de Nadred Bueno, básicamente nos dijeron que fuéramos a intentar averiguar algunas cositas por ahí Así que hablar con el máximo número de gente Y vamos a ver si hay alguna cosita interesante dentro de la ciudad, ¿vale? Así que nada Uy, esa voz me suena mucho, es la voz de... ¡Ojo! Es la voz de los orcos de Warcraft ¡No, Tarogar! Es la misma voz, que grande Mira el gatete El gatete lo mismo está paseándose por aquí, que está enfollando en el puerto, macho A ver, no me quiero ir tampoco por aquí demasiado lejos No hay un botón para correr, que llevo un troteguarro Trotecito, guarrete Trotecito, guarrete Vamos a ver por aquí, a ver si encontramos algo Esta es lo de la tienda, aquí hay otra tienda ¿Por qué tiene esa voz? Venga, vamos a ver Un tema apasionante Todo el mundo habla de los robos de esos piratas Y algunas de las historias que se cuentan son fantásticas Por casualidad, escuché una conversación en la que se decía Que el elevado número de ataques se debe a una competición entre los propios piratas Al parecer, todos andan detrás de un tesoro escondido en el gran río Interesa Vaya, suena apasionante ¿Conoces a alguien más que pueda saber algo del tema? ¿Podrías preguntar a Greger? Ese viejo zorro se entera de todo Seguro que lo encuentras cerca del mercado Mendigando o robando carteras Lo dice así, tan libre Casi se me olvida el alguacil Rabi Seguro que él sabe algo del asunto Durante el día lo encontrarás en la puerta sur A lo mejor puede ayudarte ¿Puedo hacer algo más por ti? Vamos a ver, opciones Dice, bueno, no soy de aquí, a lo mejor podría salvarme de Nadred No tendrías alguna tarea para mí, ¿verdad? Vale, vamos a empezar con la de que no se mata aquí Hay algo interesante que debe haber, algo emocionante Vamos a ir por orden Yo que tú visitaría la ciudad subterránea Allí encontrarás delicias dignas de fex Vale, ciudad subterránea Pero bueno, me corta la conversación A ver, he visto un estatus en el puerto ¿Vive el varón aquí? No, su castillo está en las afueras Al otro lado del bosque Dicen que sus muros están hechos de oro puro Y que el mejor vino vosparaniano Corre por sus fuentes ¿Por las fuentes del varón? ¿O por...? Joder, ¿por qué me corta la conversación? Me da mucha rabia Ahí me tendría que preguntar ¿Quieres saber algo más o algo así? ¿Hay algún famoso en la ciudad? ¿Alguien importante? Nadie me vi conocido Salvo el propio varón, claro Bueno, la gente conoce al deonte de Pryos El hermano Irian Yo creo que es un inquisidor encubierto O algo por el estilo Y el de sacarme ¿Me estás poniendo de un nervioso? Que se me está poniendo un no sé qué aquí Vamos a ver ¿Y qué se rumorea últimamente? Dicen que hay un gremio de ladrones en Nadoret Liderado por una joven que no es de esta región Dicen que es una poderosa hechicera ¿Quién sabe? A lo mejor es la propia Nahema en persona ¡Ay, Olvin! Habla conmigo, tío Deja de intentar vender, por favor Por supuesto ¿Qué quieres saber? ¿Y qué sabes de ese tal Emeran? Muchos creen que está loco Pero yo le vi discutir una vez con un pescador Que jamás regresó de su siguiente travesía Y lo mató Y se lo comió Vale, no tendrás alguna tarea O sea, vamos Llega un tío extranjero A un pueblo Y no lo conoces de nada Y le das tus cosas Para que las lleves a otro sitio ¿Ves? Veré, veré, veré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí y el otro no? Bueno, vamos a ver los artículos que tiene este hombre Tiene sandalias Tiene botas de cordones ¡Qué bien, ¿no? Botas con cordones ¡Jabón! Esto es súper útil Ya lo sabéis Y... Y... ¿Cuesta 20 dinares de estos? ¿O 20 ducados? ¿20 ducados el jabón? ¿Y el perfume 18? Vale, o sea que... Que está claro que lo de lavarse no... Ay, lo de las canicas Esto era muy típico de... Era muy típico de... Warcraft, si mal no recuerdo Univaya Piedra de afilar Candelabro Aquí hay cosas muy raras para comprar, ¿eh? Dados Vale Hasta nunca Vamos a seguir A ver qué más gente tenemos por aquí Un estibador Y un capataz Hablemos Vale, pues no hablemos Se da gilipollas A que lo clavo Bueno Vamos a ver Por aquí Algo más ¿Esto se puede abrir? No ¿Y esto? No Vale Pues nada Seguiremos buscando Vale, pues si por aquí Nada de nada Aquí hay ciudadanos Tampoco nos vamos a entretener con... Cada uno de estos, ¿no? No puedo hablar contigo Bueno, pues si no puedes hablar No hables Todo lo tuyo Vale, veo por aquí un puntito verde Que creo que es Una hierba Simplemente Que es esta de aquí Y vamos a ver Porque el otro día Pille Estos libretes, ¿vale? Pero Pero oye Que no sé No sé cómo utilizarlos Porque esto simplemente Bueno, pues Tienes el libro Pero no aprendes nada O sea No sé si me explico Alquimia No hay Métodos disponibles Nada, nada, nada Lo que no sé Si a lo mejor Más adelante Pues Nos encontraremos Nos encontraremos Con algo que Nos sirva para esto No sé Hechizo Nada Y ya luego después Estos son Todas estas cosas Tío, no sé si luego después Pues podré aprender Hemorragia Y necesitaré Necesitaré el libro Obligatoriamente O alguna historia Lo guardaremos ahí Por si acaso Vale Vamos a seguir Por aquí ¿Barriles? Estos sí los puedo romper Rompámoslos Que hay cosas súper útiles Como clavos Osos y dados A ver Clavos y dados Y flechas rotas Muy bien Sí, claro que sí Es súper útil Voy a llenarme Los tentajes de mierdas Porque es un juego de rol Vale Bueno, por lo menos He sacado ocho Ocho flechas Que si ya estaban en condiciones Y vamos para adelante A ver que más Nos encontramos por aquí Vale, por ahí hay otro Hierbajos apestosos Oh Un pescador Ay, que te empujo Madre mía Qué concentración No puedes ni hablar con él De la concentración que tiene Quiero correr Que Me da igual el botón que aprete Doble clic No Doble clic con el secundario No Rueda No Rueda apretada No Ay Pues no sé Pero vamos Que le estoy dando una vuelta A la fortaleza esta Pero generosa Eh Ahí es a donde tengo que llegar Así que ahora vamos Tenemos que no matar Alguna cosita ¿No? O algo Qué tieso está este hombre Hola No te quedes ahí parado Bloqueando el camino Vale Vale Pues hasta Nunki Ciudadano Rico Ah A ver si hay que robarle Vale Por aquí tenemos mercenarios Y Por aquí Es donde tenemos que entrar Saludos ¿Qué te trae por aquí? Soy nuevo Mira Es Es Lobezno Pero con menos pelo Ese es el capitán Nirulf Capitán de la guardia De Nadoret El mismo ¿Con quién tengo el placer De hablar? Con Daiminion El trípode Ah perdona capitán Me llamo Daiminion El trípode Aquí tienes mi carta de recomendación Es una carta del maestro Armero Dergon El viejo me salvó El pellejo En la batalla Contra los ogros Quiere que le dé Los últimos retoques A tus habilidades De combate Que bien Me dijo que eras El hombre perfecto Para esa tele Por supuesto Afirmativo Capitán Tu primer ejercicio Será luchar Contra el muñeco De madera Desembaina Y enséñanos Tus mejores golpes Venga Pues vamos a Vamos a darle stopita Raka Raka Bien hecho Y ahora Otra vez Pues venga A seguir No pares Destrózalo Es como un poco Ahí vamos Muy bien He roto dos palos Y un cajo Ahora veamos como te apañas Contra un adversario De carne y hueso El recluta Pagol Se enfrentará a ti Tengo curiosidad Por ver como te mueves Toma esta espada De madera Y avísame Cuando estés preparado Pues estoy listo Vamos Pégame Da igual Si por mucho que te pegue No te vas a quedar Más tonto Venga Azotemos Madre mía Somos los dos Buenos buenos Eh Ahí me ha metido En tolocico Eh ¿Dónde está mi vida A todo esto? Ah vale Justo encima A la derecha Está tapada ¿Vale? ¿Cómo ha podido Ocurrir Capitán Yo Porque eres muy tonto Está bien Pagol Has hecho lo que has podido En cuanto a ti Parece que tienes talento Eso me gusta Gracias Lo vendo Durante tu formación Recibirás el rango De recluta temporal De la guardia Tú me echas una mano Y yo te enseño Unos trucos Vale Bueno Pues vamos a ver Soy recluta temporal El oficial de intendencia Te queda el casco grande Socio Acabas de incorporarte ¿Verdad? Entonces te enseñaré El baúl Donde puedes guardar Tus pertenencias Puedes dejar tus cosas aquí Donde también encontrarás Un tabardo Como miembro De la guardia Te pertenece Soy miembro De la guardia De la noche Si ocurriera Tendrías que costearte Uno nuevo También tengo una pequeña selección De armas y armaduras A un precio especial Para los miembros De la guardia Suena bien Gracias Bornhelm Puedes retirarte Hasta Nungui El tabardo Que acabas de recibir Representa la justicia Y el orden Debes llevarlo Con orgullo E integridad Aunque muchos En esta ciudad Hayan olvidado Lo que eso significa Olvida lo que te acabo De decir Hoy harás la guardia Nocturna Con pago Avísale cuando tengas El tabardo Y estés preparado Vale Perfecto Pues mira Hemos pasado De ser un campesino Extraño A ser miembro De la orden Venga A ver Cofre A ver Vale Va como un poquito De retrasete A ver Tenemos los pantalones A juego Ni vaya Fábulas De cos Vale Vamos a cogerlo todo Y vamos a empezar A equiparnos Cosas A ver Pantalones negros Pantalones de soldado Negros Ah vale Pues gracias Es lo mismo A ver O sea Esto me da un poco De rabieta Porque no se ven Las estadísticas Mejoradas A ver El peto ¿Dónde me tengo Que poner el peto? Aquí Vale Ahí llevo el ptt Aquí me pongo esto Pero veis que no cambia En apariencia No cambia nada O sea Realmente es que esto No me da nada Y por eso no cambia También puede ser Y tenemos por aquí El espaduco Espada Bastarda A ver Me la quito Vale Por aquí se ha cambiado algo Creo que es el cd No Los puntos de ataque Vale O sea que si que hay modificadores Así que directamente Es que el tabardo Y los pantalones que llevo No cambian Bueno Pues ya llevo un tabardo Un tabardo de varación Ahora soy Mira que perracos macho Me encantan esos perros No para tenerlo en casa Te tiene que llenar todo de babas Pero está chulo Vale Vámonos por aquí Y vamos a ver Si encontramos algo más A ver Esto es la plaza del mercado Parece ¿no? Mercader de armaduras Proximus Porque está cerca Por eso se llama Proximus Tío no puede atravesarte nada Porque estás muy gordo O sea Es imposible No te atraviesa No tiene nada que ver Con la armadura A ver Ah ¿Por qué? Ah Odio eso Joder En cuanto lo Lo clicas Se compra Automáticamente La madre que me Ah ¿Veis? Ya las he comprado Botas altas A ver ¿Me mejoran algo? He notado algo No noto nada ¿Verdad? Lo único que ahora tengo Botas altas Ya está Eso es todo lo que he mejorado Vale Pues ya está No sé Pues mira Oye Que va a ser a este Vamos a ver si le podemos vender Algunas de nuestras mierdas Varias de clavos A ver Framento de proyectiles Te lo vendo Todo Flechas rotas Te las vendo Todas No Vale Aquí Esto Vale Pues ya tengo Un ducado De nuevo Que es una puta mierda Básicamente Hola ciudadana Se te ve bien Joder Antipática Vale Vamos a ver ¿Qué son estos? Sí pero no quiero comprar Quiero simplemente verlas Porque es que luego después En cuanto toco Vale El otro era mercader de armaduras Este es mercader de armas Pero el problema de esto Es que no me sale por ningún lado En que me mejora O sea que es que realmente Mis sensaciones De estar comprando algo Que A ver si me entendéis O sea No voy a comprar nada Es que no veo No veo las estadísticas Con lo que No sé si me mejora O no me mejora Vámonos A dar una vuelta Va Para que no hay nadie conocido Mira ¿Veis que este agua Así se mueve? Cuando yo me muevo No sé Para mí que el otro Era un Un buguete O algo Vale Pero ahí estoy viendo Que hay una quest Pendiente de entrega Así que vamos a ir para allá Me gusta la ambientación Que tiene el El pueblo Y sobre todo Que está Está bien estudiado O sea Si os fijáis Esta es la parte alta Del pueblo Y por aquí ya hay Ciudadanos ricos Está el mercado Etcétera Y la parte baja Y la parte baja Del pueblo Es donde está El puerto Etcétera Y es donde están Supuestamente los ciudadanos Más pobres Que es un poco Como se construían Los pueblos Sobre todo En la zona de Italia Y todo eso Era un poco así Así que Ya os digo Creo que está Muy bien ambientado En ese sentido Es el La plaza Y la iglesia Vale Y ahora tengo Un punto de transporte Rápido Yupi Vale Laboratorio Anda Mira que bien O sea que desde aquí Supuestamente puedes empezar A hacer tus pociones Etcétera Dicen Estas tierras abundan Los maestros Te dispuestos a enseñarte Los secretos de la alquimia La forja y la arquería ¿Arquería? A cambio de un módico precio Te enseñará Los métodos necesarios Para confeccionar Pócimas Forjar armas O fabricar arcos y flechas Una vez adquiridos Los conocimientos Y encontrados Los ingredientes O elementos necesarios Busca en la mesa De trabajo correspondiente Si dispones del talento necesario Podrás ejecutar Los métodos aprendidos Y almacenar El objeto creado En tu inventario Chon chon Vale Barril ¿Lo puedo romper? Este sí, ¿no? Ojo Madre mía Soy un Jedi Míralo Mira, mira, mira Mira el Jedi Ábrete A ver Míralo Es Obi-Wan Vale Sigamos Míralo este Muy mía No lleva curda El colega, ¿sabes? Está aquí dando vueltas En círculos Creo que voy a vomitar Voy a ahorrármelo Vamos adentro Tengo que Despejarme Déjalo No quiero verlo No me interesa Vamos a ver Hola invitada No puedo hablar contigo Joder, macho Son súper desaboríos En este pueblo, ¿eh? ¡Hombre! Si es ardo Ardo en deseos Ah, ahí estás ¿Has averiguado algo? Pues sí Ahora que lo dices Un charlatán me dijo Que había escuchado Una conversación entre Dos lugareños Sobre los piratas del río No parece una fuente Muy fiable Pero, bueno ¿Qué dijeron? Al parecer Dicen que esos ataques Han tenido lugar Porque hay una especie De competición Entre varios grupos De piratas Todos buscan un tesoro Oculto en el río Pero no se sabe Qué clase de tesoro Se trata ¿Os habéis dado cuenta Que me han dado Un maravedí Y ya he dicho Que me han dado Un real? Me temo que no Pero seguiré investigando Hasta nunca Madre mía Eres bajito Pero estás bien criado Y lo sabes ¿Qué te pongo? No me pones nada Tío Eres muy feo ¿Podría darme Alguna información? Joder ¿Es esta la única taberna En la ciudad? Así es Por lo menos Dentro de la zona amurallada Si sigues la senda Que conduce Hacia el norte No tardarás En encontrar El buey tranquilo Una taberna Frecuentada Por viajeros Y mercaderes No le pega La voz Seguro que aquí Los rumores Corren como la pólvora ¿Se dice algo En los piratas del río? Si tuviera una moneda De oro Por cada rumor Que oigo Sería rico Hace tiempo Que no hago caso De lo que se dice Por aquí Y te aconsejo Que hagas lo mismo Vale ¿Algo más? ¿Qué sabes Del varón Dajin De Nadret? El varón Desciende De una larga estirpe De auténticos Aristócratas La casa de Nadret Es una de las familias Más antiguas De Kos Él tomó el apellido De su madre Dicen Que ella nació En Tulumidia ¿O era Marascan? Como informador No tienes precios Ocio Eso es todo ¿Quieres algo más? Pues no No me apetece Emborracharme Estoy de servicio Vale Sigamos A ver Lo 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 Doragasa La camarera A ver Es como Como la mujer De Shrek En pequeñito ¿Querías algo? No Bueno Vamos a mirar Por si acaso Tiene algo Pero no Es que Todo lo que tiene Son alcoholes Ahí a muerte Y no Estoy de servicio Venga Sigamos Es el rey El rey de la montaña Tíralo Ahí subido Vale Este hombre No está para hablar Ni hoy Ni mañana Revienta chistes Y cuenta chistes Hostia Esto hay que verlo Vamos a ver Hábleme Pero bueno O sea Eso no es un chiste Qué malo Bueno Sigamos Espera Aún me queda Espera 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 La verdad Que el chiste Es malísimo Espera Que yo también Me sé otro Bueno Un enano Se acerca a una barcaza Amarrada en la orilla Del gran río Y pregunta ¿Cuánto cuesta El pasaje a Ferdog? Dos ducados Dice el capitán Horrorizado El enano Se da la vuelta Cuando la barcaza Zarpa al fin El enano Comienza a correr A su lado Por la orilla ¿Cómo? El enano Corre al lado Del barco Eso no me lo creo Pues créetelo Y mientras tanto El capitán Y los reveros No paran de reírse Pero el enano No se queda atrás En ningún momento Cuando la barcaza Alcanza la próxima parada El enano Jadeando Dice ¿Cuánto Cuesta El pasaje A Ferdog Desde aquí? Y el capitán Responde Ahora El precio Es de cuatro ducados Porque Ferdog Está río arriba Dios mío Penoso Vale Sigamos Por aquí hay gente Gente que va Moviéndose al unísono Ya me voy a ver Esta rotación Los tiene dominados El candelabro ¿Por qué te preguntarás? Pues porque cada perro Hostia Filosofo ocasional Pensador Preocupón Dios mío Son gente súper entretenida Para encontrarte así En una noche Míralo Está vigilando los gatete Vale Pues por aquí no hay Absolutamente nada Así que yo pensaba Que iba a haber algo interesante Y no hay nada Pero lo que viene siendo Una enana Ey Por ahí me ha salido algo de Una rueda Ay Espérate Vamos a hacer de Jedi Y lo abro Ya está Oh Acero Madera de olmo Y clavos oxidados Gracias Lo llevo Soy un puto Jedi Y ladrón Pero un puto Jedi Y ladrón ¿Por aquí me puedo colar? Venga ya ¿En serio? ¿Cómo te atreves A entrar en mi cocina Sin permiso? Liner Por favor Vengo a ver que me enseñes A cocinar Claro que sí Bueno supongo que no es nada Tan urgente No es por un macho Espera No te vayas tan deprisa Siento haber sido un poco borde Oye Tienes pinta de viajar bastante Y de robar Bueno Me gusta probar nuevas recetas Y para eso necesito una gran variedad de ingredientes Que no encuentras en el mercado ¿Qué clase de ingredientes? Que nadie nos oiga Necesito colas de rata Se me han agotado Y ojos de sabandija también Dicen que las ancas de rana están deliciosas Vale Eso último sí Pero tío Lo otro No sabes lo delicioso que está todo Créeme Algunas cosas saben mejor de lo que parecen Estás calvo de lo que te has comido tío Que lo sepas Puede ser Debo admitir que tu propuesta culinaria es arriesgada Pero valiente Si no te arriesgas No ganas Eso es así Bueno Si por casualidad Encontrases Colas de rata Ancas de rana O ojos de sabandija No dudes en venir a mí Pago bien por esos ingredientes Ah Y también compro bollos Que no tiene nada que ver Pero bueno Para que lo sepas Muy bien Pero ahora haz el favor de salir de mi cocina Vale Me voy Luego Luego ya Si eso Vale Ya estamos por aquí Vámonos Eje Barril Jedi Y lo abro Hombre Bien Esto guapo Vale Vamos a ver por aquí arriba Si hay algo Que me imagino que si Como en la mayoría de los juegos Esto Por aquí arriba Es donde tenemos que Subir a robar Todo lo que podamos A ver Rompamos esto Hostia Pues pensaba que le estaba dando al barril Sabes Pues me he petado el cofre Bueno Ya tenemos Vamos a romper esto también Ya que estamos Eso es un pollaque Que se llama Pluma de ganso Virote Vale Y vamos a coger de esto Más mentos de proyectiles Nada No hay nada más que mierda Pero la voy a ir recogiendo Por si acaso Hola La targasa No estoy haciendo nada Con la espada Venga A ver Aparten el pueblo ¿Eh? Sin galleta Vale Esto parece En unos baños Aquí hay un cofre Si Cofre Ábrete Sésamo Tengo la llave Tengo la llave Para Es una llave maestra Con la que puedo abrir todo Ah no Ustedes tranquilos Saben No Yo no me estoy llevando nada Mamama Me voy Y por aquí Pues mira Súper bien Me voy a poder llevar esto Y esto Voy a probar Porque creo que con el otro botón Se pueden abrir Sin más Vale Y Y puedes coger las cosas Polvo de diamante Wujo Baño de oro Wujo Madre mía No sé quién estaba aquí Pero le acabo de asaltar A Basavien Tu 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 Vale Pues esto Ey Ahí hay algo más Hay otro cofre Parece ¿No? Eh Te ibas a escapar Oye ¿Por qué este lo rompe? No lo entiendo Bueno Carbón y fragmentos de proyectiles Nada Ustedes sigan comiendo Por favor No se alteren Mamama Vale Pues Un recorrido Casi hecho Ya hemos investigado Otro poquito del pueblo Que no está Nada mal Ey Ábrete Sésamo Pero por qué Si le doy a ese botón Ahora lo rompe No lo sé No sé si es que Lo sabrá que están Están cerrados o algo Y Y los tiene que romper Obligatoriamente No No lo sé No lo sé Los tulomidas Son una raza humana Más numerosa De aventuria De piel bronceada Y trato educado Bien en el extremo oriente La legendaria tierra del primer sol Muy bien Muy bien Así me gusta Vale Vámonos de aquí Me sigue saliendo aquí Como que tengo una quest Para entregar Pero creo que es la de Ardo Que le tendré que ir hablando Cada vez que Cada vez que averigüe Algo nuevo Así que Vamos a intentar mirar el mapa Eh A ver Vale Esto está así Esto es lo que yo he investigado No es que yo he investigado Tampoco Mucho verdad Pero bueno Si me vengo Hago transporte rápido Hasta aquí Por aquí podemos salir Hacia el norte Y podemos ir a la otra posada Esas son las cositas Que nos han dicho Lo que pasa es que no sé Desde donde se coge Pasa y pide un deseo Señor Solo cuesta un real Un deseo por un real Sí Echa un real a la fuente Y pide un deseo Pidas lo que pidas Se cumplirá Mmm Me temo que no llevo nada de dinero Vamos O sea Suena a estafa ¿Te imaginas que ahora es verdad? Oye pero ¿Y por qué Aquí aparece como que Está el transporte rápido Justo aquí ¿Será la gallina? ¿Eres tú el transporte rápido? ¿Me puedes llevar a otra parte? No sé Greiger Ah mira Este es uno de los que tenía que encontrar El señor Greiger Perdone a este pobre hombre ¿No tiene algún real para mí? Eh Puede ser Bueno Se dicen muchas cosas Sobre por qué nadie Ha podido atrapar A esos granujas Se rumorea Que esos piratas Pueden usar la magia Para que sus naves Sean invisibles Una historia interesante Eso explicaría Por qué huyen Con tanta facilidad ¿Y ahora? ¿Me daría unas monedas? Hoy por ti Mañana por ti Toma un real ¿Qué prallos te proteja? ¿Quieres que te cuente algo más? ¿Qué puedes contarme de la ciudad? Muchas cosas Depende de lo que quieras saber Vamos a ver ¿Sabes dónde puedo comprar algo especial? ¿Hay algún lugar de interés más allá de estos muros? ¿Llevas ya algún tiempo en la dreta? ¿Hay algún peligro en los alrededores de la ciudad? ¿Quedo conocer un viajero como yo? Vamos a empezar por el principio ¿Sabes dónde puedo comprar algo especial? Bueno Otto el Truán Seguro que tiene cosas muy especiales Si te mandas el Truán Lo encontrarás detrás del templo de Pryos Acércate Acércate y verás que ardizas Si tienes intención de participar En alguno de los combates Que tienen lugar en la zona subterránea En la Doret Supongo que en Model Mash El Galeno Tendrá algo para ti Pero yo no te he dicho nada Vale Esto es un poco como en Cotor The Knights of the Old Republic Que había unos combates interestelares Claro que no Me daría unas monedas Hoy por ti Matanapol Joder es que me sale súper caro Me sale súper caro Si no Venga vamos a ver ¿Hay algún lugar de interés más allá de estos muros? Ahí es el siguiente sitio donde quiero ir Y al nordeste Encontrarás el campo santo de Boron Pero no creo que quieras ir ahí Vale Esto suena a sitio A sitio bueno Que no tengo dinero para ti Si robas carteras Tío ¿Qué más te da? Vale Muchas cosas Llevas ya algún tiempo en Adret Vamos a ver ahí algún peligro ¿Qué más te da? El viejo mago La gente dice que hay que tener cuidado con él Lleva a cabo extraños experimentos en su torre Lo encontrarás más allá de los muros de la ciudad Hacia el norte Interestín ¿Algo más? Casi olvido mencionarte al elfo Suele deambular por la región Si lo siguiente que me vas a mencionar es un En el bosque justo Es un hobby Me das calofríos Como todos los elfos No No tengo dinero Ya está Suficiente Vale Por aquí Tenemos el tema ese Podemos entrar al templo de Prayos O podemos ir por detrás Y hablar con el otro hombre Vamos a ver Cómo es el templo este Oh Alguien ha palmado Visitante al templo Déjame en paz Joder Sois súper majos todos En este pueblo eh O sea Es que me dan unas ganas De hablar con todos Que vamos Los doce dioses Uh Charlita El señor de la luz Parte 1 El ser divino Los resultó herido Cuando mató a la gigante Sumu Y la sangre brotó de su herida Pero antes de que una sola gota De su sangre cayera Sobre la gigante Los se transformó En una bola de fuego Y sinceramente Si queréis Cogéis esto Tranquilamente Le dais al pause Y os lo veis completo ¿Vale? Y luego después Pasamos a la siguiente página Y dice Uy sigue la historia Lo podéis parar aquí de nuevo Y leeroslo completo ¿Vale? Y ya está No lo voy a leer Es que Es que como me pongo a leer Esas cosas Automáticamente Vais a coger Y vais a cortar el vídeo Y luego después Me vais a tirar piedras Vais a poner 80 no me gustas Y vais a decir Que si quiero leer ¿Por qué no me voy a mi casa? Y con razón Una cosa son conversaciones con gente Y otra cosa es que nos pongamos a leer Todos los libros Yo lo hago normalmente ¿Vale? O sea cuando juego a un juego Me gusta enterarme un poquito De que va Vamos a ver Lo primero Peínate bien Háblame de tu dios Háblame de tu dios Suena bien Suena todo súper épico Ahora no Gracias Ya está Háblame de tu dios Sí ¿Puedo hacer algo por ti? Déjate el pelo largo Simplemente con eso ¿Quién eres? Soy Alric de la Fuente Un novicio de la orden De nuestro señor Prayos Me faltan dos segundos Para darme la vuelta Y mirar a ver si tiene calva O sea Os lo digo ya Ya veo Eres un joven En busca de la luz ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿Puedes hablarme un poco de Prayos? Prayos es el rey de los dioses Protector del orden divino Y garante de la justicia Él lo ve todo Supongo que esos son Sus rasgos más importantes Sí ¿Puedo hacer algo más por ti? No tendrías alguna tarea para mí ¿Verdad? Claro Me va a dar la tarea el niño Y no el adulto Ahora que lo dices Me dejé mi libro de oraciones En algún lugar del templo ¿Podrías buscarlo? Claro que sí, hombre ¿Puedo hacer algo más por ti? Oh, señor del reino De alberán Cuyos ojos lo alumbran Y ven todo Paso de comerme la charla Pero vamos Del todo Hasta Nunki Vamos a buscar el 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 libro de este muchacho Por ahí no está Ahí está Venga Trincamos el El librete ¡Ay! Y las Hitbox Buenas Vale, creo que ya tengo el librete Volvemos Me gustaría que le saliera Encima de la cabeza Un Un iconito O algo Estaría bien He encontrado tu libro de oraciones Ahora podré preparar mi sermón Que para ellos te lo compense ¿Puedo hacer algo más por ti? No mires al infinito Cuando me estés mirando Hablas conmigo Hablas conmigo Pero es que Mira, mira ese ojo Mira, mira como sube De pronto Hace Y se sube el ojillo Hostia, que mal rollo da No, muchas gracias Ya está Suficiente Molaría que siguiera en el puntero ¿Sabéis? Y volverla ahí todo loco En plan de ¡Ah! Ya dale vuelta Que cayera Como si tuviera un ataque epiléptico Y cuatro Cuatro venazos gordos Vale Lo voy a dejar por aquí Llevamos 37 minutetes Nos da tiempo A dar una vueltecita Bastante generosa Al pueblo En el siguiente capítulo Vamos a salir ya de la ciudad Vamos a ir a A investigar un poquito Vamos a Vamos a ir hacia el norte A la posada Esa del jabalí reposado O algo así No, no acuerdo El pony pisado Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos Así que Nos vemos En el siguiente capítulo El 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 Gracias por ver el video.